En este tercer capítulo vamos a ver cómo he completado este fondo floral tan bonito para luego entrar en zonas más concretas como la mano, el rostro, el cabello. Veremos cómo pasar de una capa base más bien líquida a una capa donde hay más pintura, menos medium, la pintura es un poco más seca. Esta combinación de capa líquida con capas más densas hará un efecto muy bonito en la pintura. Aquí vemos un ejemplo de lo que sería en la izquierda la pintura más líquida. En cambio, en la pintura derecha estamos usando una pintura más densa y como veis el efecto pictórico es diferente. Poco a poco vamos a conseguir colores mucho más exactos al modelo, siempre respetando la regla de que primero hay que pintar las zonas más oscuras y las sombras y dejar los claros y los brillos para el final. Os dejo con la diapositiva que incluye mis 10 consejos para pintar mejor. Mis 10 consejos para pintar mejor. Aprenda a esbozar con el pincel. De esta forma vamos a desarrollar una mentalidad más de pintor y vamos a olvidar un poco la mentalidad del dibujante. Usa una paleta limitada de pocos colores. Usar pocos colores es mejor que usar muchos colores. Aprende a pintar con pocos. Evita difuminar excesivamente los colores en la tela, ya que corres de riesgo que tus tonalidades se apaguen. Pinta primero los colores oscuros antes que los claros. Pinta el 80% con pinceles grandes. Para mí dominar el pincel grande me parece muy importante y evita el detallismo exagerado. Te ayuda a simplificar y a pintar de forma más abstracta. Pinta el fondo antes que la figura. Los colores se relacionan mucho entre ellos y pintar el fondo primero nos ayuda a encontrar un equilibrio cromático. Pintar graso sobre magro si usas aceite de linaza. Significa que utilizaremos más aceite en las capas finales que en las capas primeras. Y para terminar, escucha música y déjate llevar. Fluye y disfruta del momento presente cuando pintes. Después de estos 10 consejos para pintar mejor, seguimos trabajando asegurando que la última capa esté bien seca. Vamos a mejorar todo el vestido azul añadiendo tonos más claros sobre la capa de colores oscuros que hemos realizado anteriormente. Para pintar los colores claros vamos a usar una pintura mucho más densa que la anterior. Para ello usaremos una mezcla con más cantidad de pintura y menos trementina. Esta combinación de capas oscuras y capas con tonos más claros nos dará un efecto pictórico muy bonito y muy profesional. ¡Gracias! 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 Y haremos exactamente lo mismo con los tonos claros de las flores, combinando la nueva capa con la capa anterior. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 y 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 pintar el rostro va a ser una tarea un poco complicada porque es la zona más más importante de la obra y tiene que verse muy bien con el pincel pequeño voy trabajando y construyendo las formas delimitando áreas y añadiendo diferentes tonos y en el siguiente capítulo veremos cómo terminar el rostro con los colores más reales al modelo y 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